Entonces, hablando de eso, pues estamos en la organización que a partir del día primero de agosto serían las cabalgatas. Nada más si quiero ser muy cuidadoso aquí y decirle pues a la gente de los caballos, que vamos a tener mucho cuidado, que va a haber cero tolerancia, que quien se suba a los caballos a las banquetas, quien se suba a los parques, a los jardines donde hay gente, pues vamos a aplicar el rigor de la ley, porque precisamente estamos buscando el cuidado de la gente y dándole preferencia a los ciudadanos. ¿Por qué mantener la tradición? Porque finalmente es una tradición que vende y que la gente que viene a visitarnos de otros municipios, de otros estados, de otras partes de la República Mexicana, pues se ha hecho una tradición, pero esa tradición la queremos llevar a cabo bajo un reglamento que se está trabajando en el ayuntamiento, que estamos a punto de presentar la propuesta en Cabildo y bueno, bajo ese reglamento se tendrán que someter la gente de las cabalgatas, tanto para los jueves como las otras cabalgatas durante todo el año. Entonces estamos haciendo un reglamento muy bien hecho, que lo está acabando de integrar el síndico del ayuntamiento, lo estamos trabajando con algunos abogados, pero sí quiero ser muy claro, pues, que a partir del primero de agosto de ese jueves va a haber oportunidad para los cabalgantes y les pedimos que estos jueves no participen, pues dándoles preferencia a los señores de los vehículos, a los ciudadanos que andan en vehículos y que sean muy cuidadosos con los peatonales en los cruces, en las esquinas, porque precisamente por eso hemos integrado con mucho rigor que esté el director de Vialidad, que esté el director de Seguridad Pública y que además para los días donde vamos a tener más afluencia de ciudadanos, pues vamos a pedir el apoyo al gobierno del estado, a la policía montada de Zapopan y la presencia del ejército, pues para que también la gente esté más tranquila y la gente que anda a caballo, pues respete el reglamento, porque además, en esta ocasión, pues, vamos a tener, primeramente con la anuencia de los regidores, pues un reglamento bien hecho donde todos los ciudadanos van a estar obligados a cumplirlo, sobre todo la gente de Caracas. La acción y el plan de estrategia que están manejando en el comité, habremos de informar a la gente cuáles van a ser las vías alternas, cómo hay que cuidar algunos espacios y nosotros estaremos muy al pendiente de que así se haga en Arandas y bueno, habremos de exhortar a la gente, pues, de que Arandas es un municipio donde se cumple la ley y que quien venga o quien se sienta que viene Arandas, como íbamos en aquel tiempo al Cervantino, los jóvenes, porque había libertad y que hoy vemos cómo han cambiado las cosas, pues también en Arandas habrá de haber cambios y la gente se tendrá que someter a ellos. Por eso, es importante que los jóvenes conozcan y se informen de cuál es la ley salvavidas del Estado, cómo habremos de evitar que el día de mañana se estén lamentando y mediante la información habremos de motivar a que los jóvenes, los ciudadanos, se cuiden ellos mismos y anden de la manera más tranquila en el municipio para que no cometan ninguna falta administrativa y no sean molestados por la propia ley. Que no se calle, seguramente esa banda no va a tocar una canción más en el municipio porque lo tenemos que tocar porque no le está faltando el respeto a la gente del ayuntamiento, pues le está faltando el respeto a un evento que es solemne y le está faltando el respeto a todos los ciudadanos y a los mexicanos. Entonces, en ese sentido, habremos de ser muy cuidadosos porque a mí me tocó ver que no hubo quien regulara eso. Entonces, habrámos de tener muchas medidas para que puedan la gente que esté en el grito y que estemos conviviendo, pues que pueda sentirse que realmente hay orden y que estamos dando un grito y que bueno, que la mayoría de la gente que esté ahí lo pueda escuchar.